Aquí está Poncio, aquí está el campeón, aquí está el super campeón, el día perfecto y la noche soñada por River. Para ver señores, al campeón y el campeón es el club atlético River Play. De la vida, el campeón es el campeón, con además de la Apache dentro del enos mor executed para LinkedIn. La busca Borré Se viene River, se viene Mete Borré para Suárez Viene de la cruz Ahí está, de la cruz Ahí está, tapó el arquero Que siga dijo el juez La busca Andrada Señoras y señores Se ha salvado Boca Va a revisar el árbitro del partido Señores, analizando el árbitro Veremos Se va, se va, se va Se va la área penal para River Señoras y señores Al penal para River Le dice usted Señala más Sí Penal para River Así va, se va a adelantar el colombiano Gol Gol El River Aleja corta, vuelve a regalarle el pibe Atención que va a remate Un sablazo extraordinario Allí Matt Gallister Ahí está la volea Miguel Ahí está Se lo pierde Borré Salvo el arquero Y acá quedó mano a mano Quedó mal parado River Quedó mal parado plugin це Congrino Al final Ahí está La nube Señoras y señores Capaldo la colgó Atención para Uruguayo Andrada Qué bien le pega cerrado la pelota de La Cruz Sí Montiel se viene, Montiel contra Mas La pelota se le va cerrando Epegó en el palo Atención a Itamorres y rebota para Nacho Puede ser, tiro Se salva Boca Sale Rivas con Nacho Fernández Que está mucho más activo que en el primer tiempo Va buscando Borré Ese perfil lo favorece Montiel, que es libre, está de la cruz Ahí está, pelota para Uruguayo Y se salva Boca Está buscando la pelota Avila Responde Montiel Nacho Fernández Ahora sí se viene Salvio La pelota la está buscando Suárez Pelota adentro para Nacho Nacho va, Nacho para Suárez Atención Se viene River Suárez que mete Y está El Nacho Gol El rival Gran segundo tiempo de Nacho Fernández Señoras y señores Lleva Salvio Pinola Incite el Toto Salvio buscando el descuento Provoca la corner Sigue de la cruz Gran maniobra De la cruz Gran maniobra Puede ser el tercero Por arriba Andrada de Suárez Señores El zapatazo Mandando la pelota al corner Viene Salvio Salvio que toca Tiro a colocar El corner Qué bueno Qué bueno La once del pibe Milton y se va a meter abajo del arco Coloca al centro Y está Señoras y señores No sé con qué le dio Pero tuvo el tercero River La boca a Teres Le gana Fernández Enzo Pérez Falta ley de ventaja Lo va a llamar a Capaldo A ver Quizá le saque una roja Sí, sí Le anula la amarilla Se va expulsado Capaldo Que ya igual no podía jugar Milton Y el árbitro brasileño Señoras y señores Marca el final Del partido Encuentro de ira El primer chico Se lo ha llevado River River acaba de ganarle a Boca Cosa será Estamos en la antesala De un día histórico En el fútbol argentino Claramente también Lo será para el fútbol internacional Para el contexto sudamericano Para el marco de la Conmebol Pero es un día histórico Para el fútbol argentino Porque Boca y River Se ven las caras En la semifinal De la Copa Libertadores de América Y es una semifinal Y es una semifinal Que tiene un arrastre muy grande Que tiene situaciones Que la transforman En una final anticipada Vuelta 15 minutos Primer gol A los 30 el segundo Y a los 45 del segundo El tercero Y chao River Chao ¿Te metés a ver dónde Los pasajes a Chile? ¡Ja! ¡Ja! El partido de mi vida Ya lo jugué Que fue A fin de año en Madrid Ese fue el partido De mi vida O sea De mi vida deportiva ¿No? Hablando Siempre Este es un partido Muy importante Un nuevo desafío Pero Nada más que eso Señoras y señores Una vez más En la historia De nuestro fútbol argentino Hoy En el foco internacional Se enfrentan Boca y River Señores La orden del juez Y el partido marcha Así la tiene López Va sacando el pelotazo largo Para Ramón Allí va contra Martínez Cuarta Se adelanta Se adelanta Macal Y termina el centro Va Desvío Y está Arco Ramón Saque de meta Atención Atención a Cali Centro Y el centro viene más Ahí está No No Bueno No Y el colombiano Y el colombiano Mete centro Borré El arquero sale Mara Ahí está De la Cruz La pelota La busca Palacios El arquero Está demasiado apurado Aquí estamos Recapando Atención Espera Nacho La busca Palacios Ahí se viene Fernández Está habilitado Está habilitado Palacios Centro Y está Señoras y señores Va El centro Va Se abre Cabezazo Y está Era en contra Señores Denso Salvó Armani Era en contra Denso Pérez De la Cruz Y ahí se viene De la Cruz Ufa Jura Marconi Que no La que quiere Ávila también Llega Pinola Y está Bacaliter Señoras y señores Lo que se acaba De perder Sigue Zárate Para su pierna Avis Zárate López Que va Gol Gol El Boca Boca Tortado Sigue Pinola Armadillo Atención Partido Olive Va Va Que quiere Uy lo que se acaba De perder Boca Señoras y señores Líder 2 Se para el partido Amarillo para Es popó Tartos Salud Número Tartos 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 ¡Gracias! Una alegría y una felicidad enorme por nuestra gente, que debe estar muy feliz, debe estar muy contenta, jugar otra nueva final de Copa Libertadores, dejando afuera otra vez nuevamente a Boca, no me entra la felicidad en el cuerpo, así que después desarrollaré con un poquito más de serenidad lo que fue el partido.